¿Qué es lo que se ha convertido en el medio y largo plazo? Realmente estar muy a la vanguardia de todos los hitos que pasan en la economía, conocerlos, anticiparse, pues van a tener repercusiones muy importantes en el bienestar. Estar informado de todos los temas es muy, muy importante porque con ese conocimiento que uno adquiere, pues va a tener más herramientas para tomar mejores decisiones. Si uno no se informa, si uno simplemente está en su bolita de cristal y no mira hacia los lados qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en su región, pues va a seguir soportando los choques que le lleguen y las diferentes situaciones, pero no podría tomar unas decisiones más informadas, o sea, mejores decisiones para su vida. Por ejemplo, temas económicos, temas financieros, qué está pasando con las tasas de interés, conocer qué son las tasas de interés, qué está pasando el dólar, conocer qué es la tasa de cambio. Para estar informados, pues lo mejor es tener fuentes confiables, confiables 100% de consulta. La fuente número uno, digamos, para conocer sobre estos temas de información económica y decisiones que tengan que ver con tasas de interés, pues es el Banco de la República. Entonces, la invitación es a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en donde de una manera clara, sencilla, didáctica, estamos poco a poco enviando y produciendo información para que el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, entienda esos conceptos de una manera muy, muy básica. Y adicionalmente, pues, estar muy de la mano con periódicos como, o prensa, pues, como El Colombiano y demás medios de comunicación para que la información como tal le llegue directamente de las fuentes que son y no estar mirando, pues, algún tema parcializado que es desinformación, desafortunadamente que puede estar generando el acceso a redes sociales que, pues, de pronto nos puede afectar. Entonces, es importante ir a las fuentes primarias de información y adicional a las fuentes posteriores de comunicación.